¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que colocar, terminar de colocar estos espejos. Quiero crear un efecto laberíntico. ¿Te acuerdas un cierto? Siempre estaremos unidos con amor. Si te vas al barrio es otra cosa. Hay luz por donde mires. Es distinto, es diferente. Pero para llegar ahí hay que pasar por acá. Porque todo es consecuencia. ¿Vos podés percibir el infinito? También dentro de la simbología del edificio se dice que el faro es Dios. Un amor eterno, un amor eterno. Hacer composición entre todas las partes, que es la forma más rica. De tomar todas las partes de todo lo que hay y componer que unas que maten a otras. Reconectate con esa luz y ahí, en ese lugar, con esa luz que es tu alma, vas a recordar qué viste hacer en esta vida. De tomar todas las partes, que es tu alma, vas a recordar que unas que maten a otras. Bueno, allí teníamos apenas un adelanto de la Embajada de la Luna. Este documental, esta película, que bueno, muestra parte de lo que es la vida del Palacio Salvo. Este edificio emblemático llegó a ser uno de los más altos de esta región. Y por supuesto allí verán que hay algo de inspiración en la Divina Comedia también de todos esos temas. Vamos a estar abordando a partir de este momento, porque la película, reitero, se estrena mañana con Patricia Mande Fadol, y directora de este documental, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Es un placer estar acá para empezar a comunicar la película, para que la gente se empiece a enterar de este estreno. Y bueno, puedan ir mañana. A partir de mañana va a estar en cines. Ya vamos a ver todos los detalles. Pero Patricia, ¿cómo surge esta iniciativa, este interés por el Palacio Salvo? Que todos seguramente alguna vez, paseando por Montevideo, lo vimos. El Faro de Dios también lo decían por allí, que se lo denomina. Mucha simbología, masonería, recorridos, visitas, vidas que son bien distintas unas a otras. ¿Cuál es la inspiración para detenerse allí en esos detalles? Bueno, cuando comenzó todo esto, fue a raíz de unas amigas chilenas que habían venido a Uruguay, se estaban quedando en mi casa, y ellas las habían invitado a quedarse en el salvo. Y estaban también en mi casa, que no se querían ir. Y me dijeron, bueno, Patti, nos invitaron a quedarnos en el salvo, pero estamos también en tu casa que no nos queremos ir. Digo, por favor, vayan, porque a mí me interesa conocer el salvo. Así yo voy y entro cuando ustedes vayan. Bueno, entonces aceptaron ir una noche por lo menos, para que yo puedan entrar. Y esa fue la primera vez que entré al salvo, en el piso 9. Y ahí me di cuenta, las ganas que tenía de conocer el edificio, y lo poco que se sabía también. O sea, yo decía, no puede ser que el ícono de Montevideo no se haya hecho nada en profundidad. Así como fue este proceso que duró 13 años, donde hubo toda una investigación muy a fondo, donde entramos a una gran cantidad de departamentos, los conocimos por dentro, vimos cómo son habitados. Porque, bueno, una de las cosas que yo pensaba era, bueno, para conocer un espacio como este, tenés que conocer a sus habitantes, tenés que conocer cómo son usados esos espacios, cómo son esos espacios, cómo entra la luz, qué se ve para afuera, cómo son las dimensiones. Además hay un trabajo arquitectónico que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Exacto, exacto. El edificio fue inspirado en la Divina Comedia, de Dante Alighieri, porque Palanti, él era un gran admirador de la obra de Dante. Palanti, el arquitecto contratado por los salvos para construir este edificio. Exactamente. Palanti es un arquitecto italiano que viene al sur, por un encargo a Buenos Aires, y él era de una logia de la mazonería que se llama La Fe de Santa, que era una logia muy antigua, que era de la misma logia de Dante Alighieri. Y esta logia tiene a Dante como la máxima expresión, digamos, como una especie de obispo, no es obispo la palabra, pero es un gran referente. Y Dante decía, bueno, estamos hablando de la Edad Media, él decía que su alma iba a ascender en el sur. Y cuando Palanti viene al sur, dice, yo le voy a construir ese templo a Dante para que su alma ascienda. Entonces primero construye el varolo y después construye el gemelo, el parácio varolo en Buenos Aires, en el año 23, y en el 27 construye el salvo, ¿no? Más allá que son de años diferentes, él los pone en relación y dice que son mellizos. Uno para el sol y otro para la luna, que vendría a ser la embajada de la luna, que es el palacio salvo, ¿no? Exactamente. Por ahí. ¿Qué paralelismo encontraste entre todo esto que tiene como ese lado místico y los habitantes contemporáneos de ese espacio que coincido contigo, que es emblema de Montevideo, está en la silueta de Montevideo, pero también es enigma, ¿no? No terminamos de conocer mucho, nos atrae, pero no sabemos mucho de qué se trata, ¿no? Sí, sí. Es un edificio que está lleno de símbolos de la masonería y de la alquimia, que a medida que te vas internando, empezás a ver que todo está muy bien pensado, o sea, desde cómo te moves por adentro del edificio, no te podés mover de cualquier manera, o sea, está todo sumamente pensado, por ejemplo, no todos los ascensores llegan a todos los pisos, no todas las escaleras llegan a todos los pisos, por ejemplo, no sé, la escalera de la torre empiezan a partir del piso 11, la escalera que sube hasta el 10 empieza en el piso 2, o sea, hay, y todas esas elecciones tienen que ver con la alquimia. Toda la elección de los colores de los pisos, la elección del color de los mármoles, de los materiales que se construyeron, tienen que ver con la alquimia. Nosotros hacemos todo un viaje con una persona, un estudioso del tema, que nos hace un recorrido con el Día del Salvo. ¿Y cómo se meten ahí los habitantes? ¿Cómo convive una cosa con otra? Bueno, porque justamente esto es algo que nos pareció muy interesante, que al inspirarse en la Divina Comedia, que si quieres una obra literaria que aborda el desarrollo humano, la Edad Media, es increíble cómo al inspirarse en algo que aborde al desarrollo humano, cómo esto genera en el edificio algo que podés estudiar como todas las etapas de la vida, porque en el mismo edificio, al ser todos los departamentos diferentes, no hay ningún departamento igual a otro, hace que lleguen a vivir todas las clases sociales, todas las maneras habidas por haber de habitar, porque de repente tenés departamentos muy pequeños y de repente departamentos muy grandes, entonces podés llegar a vivir una persona que vive sola a otra que vive con su familia o gente que de repente es de clase social alta o otra de clase social baja, porque tenés todos los precios de departamentos. Ahora Patricia, ¿cuánto queda de la esencia del inicio de la creación del Palacio Salvo al día de hoy? De la esencia, bueno, en realidad fue construido como un hotel. Pienso en eso, ¿no? En los habitantes, en todo eso que estabas planteando recién, ¿se ha mantenido a lo largo de las décadas? No, en realidad, primero fue construido como un hotel, diseñado como un hotel, funcionaron primero como hotel solamente tres pisos, porque bueno, en esa época obviamente no había tanto turismo, entonces ese plan que fuera un referente para el turismo que fueran y se habitaran ahí, en realidad no se pudo cumplir. Sí, es interesante que ahora se esté empezando a cumplir, porque hay un montón de departamentos que se alquilan por Airbnb, o sea que de a poco se está transformando en un lugar visitado por turistas con el concepto de Airbnb. No me extraña que capaz que en algún momento se convierta a 100% en un lugar de visita solamente. Ya tenemos que cerrar y quiero decir las alas, pero ¿te pasó alguna cosa mística con esta película? Siempre se habla del fantasma del salvo, etc. ¿Está eso también presente en la película? Sí, sí, muchas veces me pasaron cosas. Yo decía, lo raro es que no me hubiera pasado nada, porque al final es como decir, bueno, si no te hubiera pasado nada, en realidad no es un espacio místico, pero cuando uno se mete en estos temas y en estos lugares, que son espacios con mucha magia, sí, me pasaron en varias oportunidades, por contarles una solamente, que fue la primera vez que fui a filmar al salvo, eso está en la página de Instagram, lo pueden ver, la primera vez que llego a la cámara, nos subimos al ascensor y en donde aparecen los numeritos aparece escrita la palabra sur. Yo venía con esta investigación de que, bueno, que Palanti quería construir el templo para que el alma de Dante ascienda en el sur, yo venía investigando el edificio, yo decía, esto parece una divina comedia, por toda la gente que lo habita, del estilo de gente que lo habita, y yo decía, ¿no será este el templo de Dante? No sé, te empezaba como que... Y en esa pregunta, ¿no será este el templo de Dante? Me subo al ascensor y veo escrita la palabra sur. Entonces la gente, íbamos en el ascensor y decía, no sabemos en qué piso estamos, ni a qué piso vamos, porque el ascensor funcionaba, pero no te marcaba el número. Entonces el ascensor paraba y no sabías en qué piso estabas, porque decía sur. Entonces la gente decía, no sabemos en qué piso estamos, ni a qué piso vamos, pero lo que sí sabemos es que vamos al sur. Entonces, yo que venía con toda esta investigación, yo me reía, esto es increíble. Y encima digo, bueno, voy a filmar, porque esto seguramente no se vuelva a repetir. Prendo la cámara, que eso es lo que sale en Instagram, para que lo vean. Prendo la cámara y ¿quién entra? Mira, el embajador de la luna. Entonces encima del plano me sirve, que fue la primera vez cuando todavía la película no se llamaba la embajada de la luna. Nada, el plano me sirve. Es un personaje que aparece en la película, un personaje real, ¿no? Real. Porque documental. Patricia, te agradecemos muchísimo. Recordar que va a estar en el auditorio en el Iboitiño, sala de Cinemateca y Live Cinemas, a partir de mañana, así que están todos invitados. Y en el interior va a estar de recorrida también. Y hay promociones para quienes visitan el Palacio Salvos en el recorrido con la película y viceversa. Así que todos los detalles los pueden encontrar en el Instagram. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.